¡Que sí, que sí! ¡Grábala! ¡Todo graba! ¡Todo graba! ¡Que ya te sacó el año pasado! ¡Claro! ¡Graba! ¡Ojo la mitad! ¡Pues aquí estamos! ¡Nosotros nos remolgamos a la cuadra! ¡No tenemos ni idea! ¡Mari! ¡Mari! ¡No pasa mucho! ¡No pasa mucho! ¡No te lo había puesto en tiradito! ¡No! ¡Va viviendo gente! ¡Que está loca! ¡Va! ¡Vaya! ¡La gente va viviendo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hora mismo bajamos la presidencia! Me metí en redes y tal. Sí, nos lo dejan porque nos lo dijo que nos lo dejaba, la situación. Pero, ¿cuántas pesan? Un poco, son cinco metros. ¡El af! ¡Mira, ¿cuántas pesan? Un poco, son cinco metros. Un poco, son cinco metros. Un poco, son cinco metros. Un poco, son seis metros. Un poco, son seis metros. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!